El Economista Televisión El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que la mejor manera de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es aprobando el Tratado de Asociación Transpacífico. Durante su participación en el México Summit 2016, el funcionario aseguró que aunque no se apruebe el TPP, hay espacio para modernizar el TLC de América del Norte, lo que facilitaría que se agreguen capítulos de comercio electrónico, apoyo a pymes, entre otros. Bueno, si no aprueban el TPP, hay espacio para modernizar el TLC de América del Norte. ¿Qué quiere decir modernizar? Bueno, agregarle un capítulo de comercio electrónico, agregarle un capítulo de pymes, mejorar lo que es la homologación de normas y estándares para facilitar la integración productiva de América del Norte. Seguido, se le cuestionó sobre la idea de renegociar el Tratado de Libre Comercio, a lo que el funcionario añadió que una renegociación solo ocurre si hay ganar-ganar, por lo que recalcó su idea de aprobar el TPP para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una renegociación solo ocurre si hay ganar-ganar de ambas partes. Y es muy difícil reabrir los temas, por ejemplo, de acceso a mercado, de reglas de origen. Yo me refiero más, queremos modernizar nafta, aprobemos TPP. Pero finalmente, si todo se deriva al interés de modernizar nafta, tiene que ser ganar-ganar, como así lo ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que no lo quieran ver, pues es parte de los debates de campaña.